¿Por qué motivo vivo mi vida intranquila? Si no hay razón para estar, ¿lo qué será lo que me obliga? ¿Por qué motivo vivo mi vida intranquila? Si no hay razón para estar, ¿lo qué será lo que me obliga? ¿Será que nadie entiende mis sentimientos? Y al mismo tiempo la alegría me han robado Por el delito de entregarte mi querer Pero en verdad hay que ver cuántas cosas han pasado Quiero olvidar para comenzar de nuevo Pero mi mente se nubla y se llena de recuerdos Quiero olvidar para comenzar de nuevo Pero mi mente se nubla y se llena de recuerdos Tiemblan mis manos al sentir llena de celos Que todo aquello es lo que me hace pensar Que entre el querer, el amor y el sentimiento Siento la diferencia y es que pocos son los que saben amar ¿Por qué motivo vivo mi vida intranquila? Si no hay razón para estar, ¿lo qué será lo que me obliga? ¿Por qué motivo vivo mi vida intranquila? Si no hay razón para estar, ¿lo qué será lo que me obliga? ¿Será que nadie entiende mis sentimientos? Y al mismo tiempo la alegría me han robado Por el delito de entregarte mi querer Pero en verdad hay que ver cuántas cosas han pasado Tiemblan mis manos al sentir llena de celos Que todo aquello es lo que me hace pensar Que entre el querer, el amor y el sentimiento La diferencia y es que pocos son los que saben amar